La Guardia Civil de Toledo, junto con la Policía Municipal de Madrid, en el marco de la operación Capaga, ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de mercancía de camiones estacionados en áreas de descanso. Los delincuentes han sustraído género valorado en más de 500.000 euros y se ha recuperado mercancía por más de 150.000 euros. Se ha detenido a ocho personas, de las cuales dos lo han sido por delitos de receptación, y a una más se le ha tomado manifestación como investigada. Al resto se le atribuyen 15 delitos de robo cometidos en localidades de las provincias de Madrid, Segovia, Valencia, Burgos, Lérida, Vizcaya, Toledo y uno en Francia. A raíz de varios avisos de ciudadanos que alertaron a la Guardia Civil sobre movimientos extraños de un vehículo en la localidad de Camarena, los agentes iniciaron una investigación para determinar si los ocupantes de este vehículo estaban relacionados con varios delitos de robo en camiones que se habían producido en su demarcación. De forma simultánea, la Policía Municipal de Madrid del Distrito de Puente de Vallecas se ponía en contacto con estos agentes por estar investigando hechos de similares características cometidos en Cienpozuelos, Madrid y en Ontígola, Toledo, por lo que iniciaron una investigación conjunta que dio origen a la operación Capaga. La operación continúa abierta por lo que no se descarta que se esclarezcan otros delitos de robo de estas características.